Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, Oración y Servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Quiero bendecirlos en esta noche. Quiero que para ustedes y para las personas que estén aquí, sea un día lleno de bendición. Espero que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo su vida, todo lo que usted haga, emprenda a su familia, y que hoy podamos compartir el Evangelio, y que hoy podamos compartir el maná diario que Dios nos da día tras día. Hoy traigo una palabra de bendición, una palabra diferente, ¿no? Si por algo esta Iglesia se debe distinguir es por el Evangelio diferente, y el Evangelio diferente le demostrará a usted que Dios piensa de una manera distinta a lo que piensan regularmente las personas. Quiero que por favor busque conmigo Lucas capítulo 9, versículo 12. Vamos a estar leyendo hasta el verso 17, y mientras que estamos buscando las personas que están aquí, y las personas que me ven allí al otro lado de la pantalla. regularmente cuando nosotros tratamos este tipo de tramos bíblicos, nosotros pensamos es en la economía, ¿no? Pensamos es en la bendición económica, la multiplicación, ¿no? Lo que nosotros llamamos, o muchas iglesias o pastores o personas han denominado la bendición de Dios, ¿no? Pero, pues, muy alejado está muchas veces algunas versos que hay en la Escritura para hablar de esos temas, ¿no? A veces tenemos que ser un poco más profundos y mirar la intención que tiene el evangelista, a aquella persona que quiso transmitir el evangelio y lo que quiso transmitir al Espíritu Santo, ¿no? No solamente se debe entender esto de manera metafórica, sino también histórica y espiritualmente, ¿no? Entonces, hay personas que a veces entienden, tratan de interpretar la Biblia de una manera espiritual, ¿no? Hay otros que tratan de entenderla de una manera metafórica y hay otros que tratan de profundizar, pero, pues, a veces las herramientas no, las herramientas que utilizan las personas no son las mejores, ¿sí? Entonces, para darle la interpretación, un poco de la interpretación a la Escritura, vamos a tocar algunas cosas y vamos a estar leyendo otros versículos que están también en los otros evangelios, el evangelio de Marcos, de Mateo y de Juan, en donde también aparece la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, entonces vamos al evangelio, ¿no? Bueno, dice la Escritura en Lucas, capítulo 9, versículo 12, bueno, vamos a orar primero. Señor, amado Padre, Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, esperamos, Señor, que el día de hoy sea un día lleno de bendición, Señor, para mis amigos, para mis hermanos allí, Señor, solamente porque entienden que Tú eres, Señor, la mayor bendición, Señor, tú eres aquel ser Dios que nos da a nosotros una motivación diferente para vivir día a día, nos enseña las Escrituras, Señor, nos alimentas espiritualmente y nos da, Señor, un objetivo día tras día, Señor, para poder seguir viviendo, para poder seguir adelante. Bien, dice la Escritura, que alejados de Ti nada podemos hacer, Señor, por eso hoy nos queremos acercar a Ti, Señor, a través de la Escritura. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, dice la Escritura en Lucas, capítulo 9, versículo 12, Como el día había comenzado a declinar, se le acercaron los doce y le dijeron, despide a la gente para que vaya a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Es que había como cinco mil hombres, hace la aclaración de la Escritura. Jesús dijo entonces a sus discípulos, Haced que se acomoden por grupos de a cincuenta, o de unos cincuenta. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los fue dado a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron doce canastos con los trozos que les habían sobrado. Amén. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo creen que fue la elaboración de este texto? Se dice que fueron alrededor de cinco mil personas, sin contar mujeres ni niños. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ellos hicieron un censo en ese momento? ¿Cierto que no? Dice la escritura que sin contar mujeres ni niños fueron alrededor de cinco mil. Eso nos relata a los otros evangelios que ahorita vamos a ver. Entonces, alrededor de cinco mil personas, ¿cierto? ¿Usted cómo hace para contar esos números? Entonces, uno puede pensar, no, posiblemente era que había el que estaba repartiendo el pan y empezó a contar uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar a cinco mil, ¿no? Pero yo creo que eso no se desarrolló de esa manera, ¿no? Así que, por lo tanto, no es probable que ellos hayan podido llegar a la conclusión de que eran cinco mil personas. En realidad, el texto nos quiere dar a entender otra cosa, ¿no? También, qué casualidad, ¿no? Después de que se acaba, después de que reparten los alimentos, sobran doce cestas, ¿no? Entonces, el número doce también tiene una connotación en la escritura, pero le hago yo una pregunta. O sea, ¿preciso sobraron doce cestas, no? Sí, preciso doce cestas. Entonces, por ejemplo, les estaba hablando a mis amigos que el número cinco significa la gracia y la misericordia. ¿Sí? Y el número doce significa el gobierno perfecto, el buen gobierno, ¿sí? Háblenos primero del buen gobierno. El buen gobierno fue el que estableció Dios a través de las doce tribus de Israel, ¿no? De hecho, cuando el rey David fue rey y su reinado fue tan próspero, estuvieron las doce tribus de Israel, ¿no? Ya después se desintegraría a Israel. Judá tomaría por un lado, Israel por otro lado, ¿no? Entonces, es impresionante ver que hay personas que toman estas cosas como literal, ¿no? Como si verdaderamente hubieran podido contarlo cinco mil personas, ¿no? Sin mujeres ni niños, ¿no? Entonces, contaron cinco mil hombres. Y no solamente ellos, sino que casualmente sobraron doce cestas, ¿no? Entonces, vamos a la interpretación, ¿no? Primero, note que el número cinco está repetido varias veces, ¿no? Dijo que lo reuniera en grupos de a cincuenta, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y que había cinco mil. Entonces, el número cinco significa la gracia y la misericordia. O sea, lo que está tratando de transmitir aquí el evangelista es el amor y la misericordia multiplicado, llevado a un nivel grandísimo y que Dios establece ese número, establece esos números y el evangelista muestra esos números para mostrar la sobreabundancia en gracia y misericordia. O sea, que en ese momento había muchísima gente, pero él quiso decir, claro, había muchísima gente, pero quiso colocar ahí el número cinco. Entonces, compadre él fue el que colocó en grupos de a cincuenta y habían alrededor de cinco mil hombres. Puede que hayan habido muchísimos más, puede que hayan habido menos. La Biblia no es mentirosa, sino es mirar la intención con la que el evangelista está tratando de transmitir el evangelio. Y finalizando, también habla de las doce cestas, ¿no? Y el número doce simboliza el gobierno perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gobierno de Dios toda persona va a ser saciada. Toda persona tiene abundancia de pan. Toda persona va a ser alimentada por él, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, podemos entender por qué colocaron el número doce, ¿no? Que sobraron casualmente doce cestas, ¿no? Porque en el número doce está diciendo Dios, usted lo puede googlear qué significa el número doce en la escritura, y es el gobierno perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir Dios? Que cuando él le dé comer a la humanidad, cuando él esté con la humanidad, va a haber un gobierno perfecto, ¿sí? Entonces, hay personas que lo toman literal, ¿por qué? Porque nos encanta a nosotros tomar este tipo de versículos para hablar de la economía, ¿no? Nos encanta pensar de que Dios multiplicará el fruto de nuestros graneros, ¿no? Nuestra teza de amasar va a ser multiplicada, que Dios abrirá multitudes de puertas. Y no estoy diciendo que no sea así, yo creo que Dios abrirá muchas puertas para las personas que creen en él. Pero, pues, nosotros tomamos versículos como este, y muchos predicadores lo hacen para hablar de prosperidad, ¿sí? Pero, pues, la invitación que yo le hago a ustedes es que usted y yo profundicemos un poquito más en la escritura al día de hoy, amén. Bien, para que usted pueda entender un poco el sentido de todo esto, yo quiero que también ustedes vayan allí a su Biblia, a otros evangelios, ¿sí? Vamos, voy a ir rápido porque el tiempo es corto, ¿sí? Y voy a ir a Juan capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 9? Juan capítulo 6, versículo 9, habla de un joven, ¿no? Básicamente habla de la misma situación, de la multiplicación de los panes y de los peces, pero en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, envía a la gente que vaya por otro lugar, a sus casas, porque está en un lugar desértico, ¿no? Y el Señor Jesús les dijo lo mismo, darle vosotros de comer, ¿cierto? Entonces en ese momento ellos también dijeron, no, pero nosotros no tenemos para darle comer, parece lógico lo que ellos están tratando de decirle al Señor Jesús, ¿no? De hecho no tienen. Entonces hay un joven que se aparece allí con, ¿cuántos panes? ¿Qué dice acá? Dice la escritura que se presenta, he aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. No quiero tocar el número dos, quiero tocar solamente el número cinco y el número doce. ¿Amén? Entonces, cinco panes, si mira que se menciona nuevamente el número cinco. Qué curioso, ¿no? Qué curioso es tratar de interpretar la escritura bajo, bajo el sentido de no lo propio, no de lo que me hace falta a mí, sino de la necesidad de otras personas, ¿no? Y es que para poder entender la escritura tenemos que, este tramo de la escritura, lo que tenemos que hacer es ir precisamente a estos datos, por ejemplo, la gracia y la misericordia. En verdad, Jesús quería que sus discípulos alimentaran a esas personas físicamente, ¿ese sería el propósito del Señor Jesús? Jesús, el sentido de esta escritura es que las personas sean saciadas físicamente. A veces nosotros pensamos de que Dios, el centro del Evangelio es que a nosotros nos vaya bien aquí en la tierra, ¿no? Pero pues en realidad, yo quiero que contextualicemos un poquito la situación. El Señor Jesús ve a la gente, ¿cierto? Ve que la gente, Él era consciente de la necesidad que tenía la gente, que la gente tenía hambre, ¿sí o no? Pero, los discípulos, sabiendo que Él hacía milagros, que convirtió el agua en vino, que ha hecho cualquier cantidad de cosas, los discípulos no pensaron en pedirle ayuda al Maestro para poder alimentar a las personas, sino ellos, ¿qué le dijeron al Maestro? Digo, Señor, ya está anocheciendo, es lógico, es válido. Digo, dile a la gente que por favor se vaya a sus casas, ¿no? ¿Para qué? Para que estén bien, ¿cierto? Entonces, qué curioso que es cuando se está acabando el día, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, dale vosotros de comer. ¿Por qué? Porque cuando se acerca la noche, cuando se acaba el día, ¿qué simboliza la noche para el judío, la noche en la Escritura, simboliza la prueba, ¿sí? El momento difícil, el momento en donde viene la oscuridad a la vida de la persona, ¿no? Entonces, la respuesta del Señor Jesús siempre va a ser para sus discípulos, denle ustedes de comer. ¿Por qué? ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Era, denles de comer comida física o era alimento espiritual? El alimento espiritual es lo que le estaba pidiendo el Señor Jesús, que le diera a sus discípulos, ¿no? A el alimento espiritual. Por eso le estaba diciendo él a sus discípulos, dale vosotros de comer. ¿Era consciente el Señor Jesús de que ellos no podían darle comer a toda esa cantidad de personas? Claro, pero el sentido de esta Escritura no es la prosperidad ni nada de ese tipo de cosas, sino darle a entender al creyente, a la persona que cree en el Evangelio, que el deber es darle de comer a las otras personas. No solamente físicamente, si lo quiere usted tomar literal, no solamente darles comida físicamente, sino también espiritual. O sea, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, ¿sí? Entonces nosotros tomamos esto literal, ¿no? Nosotros tomamos esto, no, era que el Señor Jesús le estaba pidiendo algo imposible a sus discípulos, ¿no? Le estaba pidiendo que ellos compartieran la palabra, ¿sí? Entonces, vea lo importante entender que el número cinco es la gracia y misericordia. ¿Qué tenían que compartir los discípulos con las multitudes? Pues gracia y misericordia. ¿Sí? Gracia y misericordia. El Señor Jesús, el Evangelio, los profetas se cansaron de decir, misericordia quiero, mas no sacrificio. O sea, Él no quiere sacrificio, quiere misericordia. Pero nosotros pensamos que la misericordia es algo vano, ¿no? Es algo simplemente de coger y sentir pesar o lástima por una persona o por algunas personas. Entonces la misericordia para nosotros es ver a una persona por ahí mal económicamente y, ¡ay, pobrecito! No, me da una embarrada con ese sujeto. No, que pobrecito está sufriendo, sufriendo. No, terrible, ¿cierto? Nosotros pensamos así. Pero la palabra misericordia es sentir, la palabra misericordia es sentir la misma miseria. De ahí viene la palabra misericordia. Usted puede identificarse con la miseria que tiene la otra persona. Y, bueno, solamente la persona que está en condición de habitante de calle o la persona que está de pronto con un familiar muerto o que ha perdió toda su familia, ¿esa persona solamente está en la miseria? No. Todos nosotros los seres humanos hemos vivido en la miseria. ¿Por qué hemos vivido en la miseria? Porque estamos alejados por causa del pecado. Yo me arrepentí, busco a Dios día tras día y Dios me ha acercado a Él. Yo ya no me considero una persona miserable. Porque tengo el Evangelio de Dios que tiene miseria. Hay personas que tienen la Escritura. En este momento, en este tramo de la Escritura, ¿cuántas personas tenían miseria? Cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Sí o no? Sí. O sea, es increíble, ¿no? Pero la respuesta de los discípulos, ¿qué es? Mande, Señor Jesús, a la gente a sus casas. Hay un dato impresionante que habla acerca del desierto, ¿no? Dice, porque estaban en un lugar, ¿qué? Desértico o estaban en un lugar apartado, ¿no? Qué curioso, el Señor Jesús utiliza esos lugares para alimentar a la gente y para hablarle al pueblo, ¿no? El Señor Jesús también fue llevado al desierto en Mateo capítulo 4. Y en Mateo capítulo 4. El Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado, ¿no? A dónde fue que Jehová Dios, o Yahvé, sacó al pueblo para poderle dar la ley, para poderle dar los planos de lo que iba a ser el templo, de los planos de lo que iba a ser la organización que ellos tendrían como sociedad, dónde le regaló Dios a Moisés la visión de la nación llamada Israel bajo la tutoría y el gobierno de Dios. Se la regaló en el Sinaí, en el desierto. ¿Sí? Entonces nosotros a veces pensamos de que Dios está interesado en que a nosotros nos vaya bien. Entonces, el predicador utiliza este texto para hablar de economía. Pero el sentido verdadero de este texto es hablar de la misericordia y de la gracia. Por eso es que menciona el número cinco, cinco peces. Cinco panes, perdón. ¿Sí o no? Y menciona grupos de cincuenta personas. Y mencionan cinco mil personas. La multiplicación de la gracia y de la misericordia. Ya con ese solo dato ya podemos, o sea, que el sentido es de que el Señor Jesús nos está mandando a nosotros, sus discípulos, los que los seguimos, a que nosotros ¿qué hagamos? Hagamos misericordia y gracia con las personas. Pero la respuesta de nosotros, ¿cuál es? La respuesta de nosotros es, Señor, enviar a la gente a sus casas. No nos interesa. ¿Cierto? Y le decimos al Señor Jesús, nos va a tocar ir a un lugar a buscar para ir y comprar comida física, pero es que la gente no tiene necesidad tampoco de la economía. O sea, mire, usted piensa que la necesidad más grande que tiene la humanidad en este momento es la economía. Y no es así. La necesidad más grande que tiene en este momento la humanidad en este momento en donde Rusia ataca a Ucrania despiadadamente hasta con bombas nucleares. ¿Cierto? En donde el mundo está en un vilo de en cualquier momento desatar la destrucción del hombre. Entonces, nosotros pensamos que lo más importante es nuestro vientre, nuestro estómago, ¿no? Pero pues en realidad lo que necesita el ser humano es tener gracia y misericordia. ¿Qué es lo que necesita este presidente llamado Vladimir Putin? ¡Misericordia! Eso es lo que necesita una nación, misericordia, gracia, ¿sí o no? Eso es lo que necesita. Entonces, nosotros pensamos que las multitudes que la gente necesita, que la gente necesita dinero, llenarse de bienes, ¿no? Pero, el evangelio nunca se ha tratado de eso, necesita de misericordia y para que la persona pueda experimentar la misericordia, para que una persona pueda experimentar la misericordia, debe haber una acción de parte de la gente que es creyente. No solamente oír y quedarse ahí desde la comodidad de su casa, sino ir y hacer uso de esa misericordia. ¿Sí o no? ¿Amén? O sea, ese es el sentido de esta palabra. También, entender, por ejemplo, lo que está en Marcos, capítulo 6, versículo 34. No lo busquen acá porque pues voy a ir rápido. Que dice, Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice, dice la Escritura que el Señor Jesús iba pasando por las aldeas y miró, y miró a la gran multitud. Y dice que tuvo compasión de las personas porque eran un pueblo sin un pastor. Eran como ovejas sin un pastor. Increíble, ¿no? Y habla de lo mismo, la multiplicación de los panes y de los peces. Y él dice que viendo a la gente, viendo a la multitud. Voy a ir a Marcos para leerlo. Mire. Marcos 6, versículo 34. Mire lo que dice la Escritura. Dice. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos. Pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Eran ya una hora muy avanzada. Cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos al contorno a comprarse de comer. Él les contestó, dales vosotros de comer. Mire la respuesta de ellos. Entonces, ellos le dijeron, vamos nosotros a comprar con doscientos denarios de pan para darles de comer. O sea, no nos alcanza. ¿Cierto? Pero mire la situación. Antes de que les diga, dale vosotros de comer. Él dice que mirando a la multitud, tuvo misericordia a ellos porque eran ovejas sin un pastor. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Entonces, y uno piensa, o sea, el sentido de esta escritura como tal, de todo, de tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Uno piensa, los predicadores de la prosperidad toman esto para hablar acerca de finanzas. Pero en realidad, ¿quién está hablando de misericordia? Quiero más, no sacrificio. ¿Sí? O sea, los discípulos, no, pues vamos a ir a sacrificar un pocorón de dinero para ir a alimentar a toda esta gente. Y no nos va a alcanzar. ¿Quién está hablando de sacrificios? ¿Quién está hablando? ¿El Señor Jesús en algún momento nos mandó a comprar pan para esta gente? No. Él dijo que Él tuvo compasión de ellos. El alimento no es importante. Dice que, dice, hombres, si miran los pajarillos, que no siembran ni ciegan, y aún así yo los sostengo, los sustento. ¿Sí? O sea, la economía como tal no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que las personas conozcan de la gracia y la misericordia porque están como ovejas sin un pastor. Entonces, a mí me parece increíble que un cristiano que se supone que es nacido de nuevo, que se supone que tiene a Jesucristo en su corazón, no le sirva el Evangelio. Eso es, eso está mal. Eso está mal. O sea, si usted es cristiano, usted debe de compartir el maná, de compartir el pan. Dios multiplicará. Dios hará su obra. O sea, claro, y Dios pondrá la semilla porque Él dice que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra, para que usted pueda sembrar en otras personas, para que usted les pueda alimentar. Vea, cosa curiosa que yo comentaba ahí es que hay personas que me han dicho, no, yo no predico porque me da temor, porque una cosa, porque otra, porque yo no soy bueno hablando en público y todo ese tipo de cosas. Y yo, bueno, pero cuando se trata de rajar del prójimo, no hay quien los gane, ¿sí? Mire que, de verdad, yo he visto a las personas y cuando se trata de chisme, no se ponen rojos, no se ponen rojos, o sea, no se son rojas, no cambian de color. Son elocuentes, ¿no? Son muy elocuentes. Pero para pecar, para hablar en contra del prójimo, para dar falso testimonio, ¿cierto?, que es uno de los mandamientos que penaliza, que está dentro del decálogo de los diez mandamientos. Para eso sí nosotros no tenemos pelos en la lengua. Y yo también entro en esa colada, ¿sí? A mí me hace falta también corregirme en eso. Pero mire, uno le dice a la gente, oiga, hay que predicarle a tal persona. No, yo no sería capaz. Yo no soy capaz porque me pongo rojito, me da pena y todo eso, ¿sabes? Y después uno lo mira rajando de otra persona y dice, oiga, pero para hablar de Jesús y compartir de la gracia y la misericordia de Él, no. Pero para rajar y hablar de la persona, de otra persona, para eso sí tienen lengua. Qué cosas, ¿no? Entonces, no les quiero dar palo, les quiero hablar es que este texto habla de la gracia y la misericordia. O sea, en ningún momento, el sentido de este texto es de que decirle a usted, no, Dios va a multiplicar. Porque yo he escuchado cientos de bosquejos de aquí, de Marcos, que hablan acerca de este muchacho que cogió y dio su semilla. ¿Sí? Entonces hablan de que no, que el muchacho dio su semilla y que era un muchacho lleno de fe y mire cómo se le multiplicó el pan y el pez. Entonces, mejor dicho, de ahí eso la gente pacta, diezma, ofrenda y todo ese tipo de cosas con ese texto. Pero mire lo que simboliza el número cinco. Algo tan sencillo, ¿no? Un número. Un número que está dando aquí la escritura. Es importante interpretar la escritura no bajo el conocimiento que nosotros tengamos, ni bajo nuestra cultura, sino lo que significa y tipifica estos números o los datos que nos está dando aquí la escritura. Para el, ¿para qué? Para el contorno, para la cultura semita, ¿no? Bueno. Y está Mateo catorce, catorce, quince, que dice que estaban en un lugar deshabitado. De hecho, también los otros hablan de eso, ¿sí? Pero quise tocarlo en Mateo, porque en Mateo está también, como se les venía diciendo, Mateo capítulo cuatro, habla acerca de la tentación de Jesús cuando fue llevado al desierto, ¿no? Y aquí en Mateo capítulo catorce, versículo quince, habla de que ellos estaban en un lugar deshabitado. Llegaba la noche. Entonces, claro, llega la noche y están en el desierto, están en un lugar deshabitado. ¿Por qué dan esos datos? ¿Por qué dan esos datos? Porque precisamente en donde se aparece Jesús, en donde está interesado Jesús en darle de comer a las multitudes, es en el desierto. ¿En dónde uno encuentra a Jesús? En el desierto. Yo lo diré muchísimas veces. Yo no soy merecedor ni siquiera de estar aquí precompartiendo el Evangelio, ni de estar compartiendo con usted la palabra. Yo me pongo a pensar de dónde me sacó Dios. Y yo se lo he compartido a las personas. Yo me acuerdo que hace poco, no hace mucho, yo estaba tomando con mujeres, haciendo cosas que no eran de Dios como tal. Y yo me acuerdo que en mis borracheras, yo a veces cogí y me preguntaba, bueno, ¿yo qué hago acá? Este no es mi lugar. Pero aún así seguía haciéndolo, ¿no? Estaba dependiente de una sustancia como el alcohol y de vicios, de mañas que uno tiene en realidad. Y yo trataba y luchaba contra eso, pero no podía, ¿sí? O sea, yo seguía ahí, yo seguía tomando. Y claro, estudiaba ciencias bíblicas y muchas cosas, pero pues en realidad yo tenía una doble vida, ¿no? Entonces, Dios tuvo que permitir una enfermedad más o menos de tres operaciones, en donde esas tres operaciones pues me adelgazaron. De hecho, yo estaba pesando 116 kilos y ahorita estoy más o menos como por los 80 kilos, 70 y algo. Y Dios me habló allí a través de ese desierto que tuve que pasar, en donde no hubo mucha gente, muchas personas que yo pensé que iban a estar a mi lado, no estuvieron. Estuve solo, estuve en un lugar desértico, en un lugar deshabitado, en donde solamente pude estar yo y Dios. Cuando usted va a entrar al quirófano, cuando usted está perdiéndose un familiar suyo, cuando usted esté en una de sus peores crisis, acuérdese de que Dios habla y de que Dios lo escucha allí en la tormenta, en la crisis. No en la abundancia, porque en la abundancia usted no se acuerda de Dios. Cuando yo estaba en la abundancia, ¿usted cree que yo me acordaba de Dios? ¿Ustedes creen que yo me acordaba de Dios cuando estaba bien? No, Dios tuvo que permitir la necesidad. Y así en muchísimas personas tuvo que sacarlas de su comodidad. Abraham fue sacado de oro de los caldeos y fue llevado al desierto. El pueblo israelí tuvo que ser sacado de Egipto y llevado al desierto. David tuvo que ser llevado al desierto, tuvo que esconderse porque lo iban a matar. ¿Amén? Entonces, usted mira que la mayoría de escritos en la Biblia, perdón, qué pena la redundancia, usted mira que la mayoría de veces siempre Dios utiliza al desierto. ¡El Señor Jesús! Por eso lo tomé aquí de Mateo. O sea, si el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser sentado, ¿usted quién le dice que usted no va a ser llevado a algún desierto? ¿Alguna calamidad? ¿Alguna pérdida? ¿Amén? Todos tenemos que pasar por procesos. Eso no nos agrada. Pero nos agrada el predicador que nos está hablando de que este texto habla acerca de prosperidad. Nos encantan esos, 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 esos sermones. Porque sacian nuestro vientre, ¿no? Y mire, para finalizar, yo quiero que vayamos, allá si quiero, Lucas capítulo 18, versículo 24. ¿Amén? 18, 24. Hay un título que dice el peligro de la riqueza, ¿no? Dice, al verlo tan triste Jesús, dijo, ¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios! Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Amén? ¡Qué difícil es! ¿Sí? Está, está advirtiendo del problema de las riquezas. Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un siervo de Dios en el Antiguo Testamento que dijo, Señor, no me des mucho para que yo me olvide de tu nombre, ni me des poco para que lo maldiga. Dame del pan necesario. ¿Cierto? Yo, por lo menos, le pido a Dios que Dios me dé la forma de poder sostener un hogar, de poder pagar mis deudas, universidad, hacer las cosas que, ¿sí me entienden? O sea, ese, ese, ese es mi pensamiento, ¿sí? Pero, amigos, ¿tener demasiado para qué? Yo veo, veo mucho predicador que tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero, y entre más tienen, más quieren. ¿Sí o no? Y llenan iglesias, multitudes, ¿sí? Pero yo, yo les hago una pregunta, ¿verdaderamente esas personas que se congregan allí, tienen el sentido de la gracia y la misericordia? ¿Verdaderamente hay misericordia y amor en, en los corazones de ellos? ¿Qué hay en ellos? Yo esta semana estaba viendo, la semana que pasó, estaba viendo que en los primeros siglos, perseguían a los cristianos por congregarse. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. ¿Sí, no? Todo al revés. Todo al revés. El mundo al revés. Entonces, al inicio, claro, en el principio, cuando la iglesia estaba despegando, a toda la gente los mataban. Estaba el circo romano y, mejor dicho, los llevaban allá al coliseo y que se los comieran los tigres, ¿no? Y la gente era entregadísima al evangelio. Ahorita hay que, mejor dicho, rogar a la gente para que se congreguen. Increíble, ¿no? El mundo al revés. ¿Por qué? Por el afán a las riquezas. Por el afán al dinero. Una persona que conozca de Dios y que le sirva su evangelio, el solo hecho de que usted le sirva a Dios, en lo que sea, ya eso es un privilegio. El solo hecho. El solo hecho de que usted pueda hacer algo para el culto, para el evangelio, lo que sea. Yo le digo, por ejemplo, a las personas que sirven en este momento a la iglesia, cualquier cosa que usted haga, ya es un privilegio. Ya ese es el privilegio. ¿Sí? Esa es la bendición. Es un privilegio. Es un privilegio poderle servir a Dios. Poder hacer algo para Él. ¿Cierto? El problema es que lo hagamos para Él y no lo hagamos para nosotros mismos. ¿Sí? A veces nosotros calificamos la predicación, la música, todo, como si eso las personas lo hicieran para nosotros. Y criticamos, ¿no? Pero pues es que en realidad la gente lo hace es para Dios. Yo le digo a la gente, no hagan nada para mí, háganlo todo para Dios. Busquen a Dios y sírvenle a Él con excelencia. Porque es justo, ¿no? Es justo que si Él le dio a usted la salvación, es justo que por lo menos usted tenga un acto de, ¿qué? De servicio. ¿Sí es que sí? Sí. El servicio. Servir real. Amén. Amén. Miren lo que dice aquí la Escritura, dice. En Lucas capítulo 9. Volvimos al mismo texto. Versículo 16. Dice. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los fue dado a sus discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Comieron todos y sobraron doce cestas. La conclusión de la predicación es esta. ¿A quién le fue dado el alimento para la gente? A los discípulos. A los discípulos. ¿La gente era conversa? ¿Creía en Jesús? No. La gente lo seguía por sus milagros. Por lo que él podía llegar a hacer por ellos. Porque había algo diferente en él. Porque él predicaba de una manera diferente. Pero ¿a quién Dios, a quién Jesús le dio el pan? A sus discípulos para que se lo repartieran. ¿A quién le dice? A sus discípulos. A sus discípulos. A los creyentes. Por eso es que en Éxodo capítulo 19 dice que ustedes me serán a mí un especial tesoro y un reino de reyes y sacerdotes. Todos vamos a ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. No unos reyes y otros sacerdotes. No. Reyes y sacerdotes. Ustedes me serán a mí reyes y sacerdotes. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Compartir el maná. Compartir el pan con la gente. usar misericordia, usar misericordia, gracia con las personas. El Dios al que yo sirvo está interesado en que sus discípulos le sirvan a otras personas. El Dios al que yo sirvo está interesado en que usted pueda bendecir a multitud de personas. Que haga el bien sin mirar a quien. Claro, que todo esto sea para la gloria de Dios, no para la gloria suya. ¿Amén? Entonces, es interesante entender de que al Señor Jesús, al el Señor Jesús, al dar los cinco panes y los dos peces multiplicados a sus discípulos y al sus discípulos repartir el alimento a la gente y que sobrara después de esos doce cestas que el número dos es el gobierno perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, los hijos de Dios, cuando nosotros, los hijos de Dios, repartimos el pan, compartimos el Evangelio, y de ahí nace el gobierno perfecto. Es el gobierno perfecto de Dios. Es un gobierno diferente. Es un gobierno en donde Él es consciente de la necesidad de todas las personas y nosotros, sus discípulos, somos el conducto, el medio por el cual Él está dando de comer a las multitudes. ¿Amén? Hermoso, ¿no? O sea, entender que nosotros somos el vehículo. no es de la comodidad de nuestras camas, ni es de la comodidad de nuestro celular, sino desde la comodidad de dónde. ¿Desde qué comodidad nosotros podemos hablar esto? Desde ninguna. no debe haber comodidad. El cristiano debe ser alguien incómodo por servir. Debe estar desesperado, debe encontrar la oportunidad para poder servir, porque está sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Es que es impresionante lo que nos revela un tramo de Escritura que muchos predicadores han mal utilizado. Claro, como esto no, como hay, ahí sí no hay plata. ¿Sí o no? Como aquí lo que hay es gracia y misericordia. No, amigos, yo les invito a que compartamos la Escritura, compartamos, no solamente el pan físico, sino también espiritual. Que si nosotros vamos a servir a Dios, lo hagamos con excelencia. Que le sirvamos a la gente. Que la gente encuentre en el cristiano alguien diferente, ¿no? Porque a veces lo que encontramos en muchos cristianos que pues muchos de pronto me critican porque les digo este tipo de cosas, que encuentren servicio, que encuentren amor, que vean a alguien diferente, ¿no? No a alguien más del común, alguien del mundo. Las personas del mundo se preocupan, ¿por qué? Por coger, levantarse todos los días, irse a trabajar, hacer dinero para una empresa, para otra persona y llegar a sus casas, no sé, comer, pelear con su familia, pasar tiempo con ella y al otro día repetir lo mismo. Se convierte en algo como monótono, ¿no? Pero el Señor Jesús nos está mandando a nosotros a compartir el pacto, a hacer algo diferente, ¿no? ¿Qué no hace esto la gente del mundo? Y si usted bendice a alguien, como dijo el Señor Jesús, ¿qué no lo hace con la gente que lo quiera a usted? Dice la Escritura que bendiga y ayude a la gente que no lo quiera a usted, para que sí mismo demuestre usted de que es hijo de quién, de Dios. Sea diferente, amigo, que usted me escuche allí al otro lado. Marque una diferencia. Yo no tendría por qué tener esta discusión con muchísimos cristianos. Se supone que son discípulos y que el Señor Jesús pagó un precio demasiado caro en la cruz para que usted y yo podamos obtener la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo los bendigo. Espero que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo su vida, su casa, que le provea de bien económico, de bien familiar, sentimental, en todas sus áreas, porque pensamientos de bien y no de mal, tiene Él para con usted, para darle un futuro lleno de esperanza, para que usted sea bendecido, usted y su familia. La Escritura dice que cree tú y tú y tu casa serán salvos. Yo creo firmemente en eso. Les quiero dar las gracias por compartir este tiempo conmigo y que el Dios Todopoderoso y Eterno sea bendiciéndolos a ustedes en todo lo que hagan y emprendan. Bendiciones. Hasta luego. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro Instagram El Almendro Iglesia YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro